Buenos días amigas, bienvenidas a su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a trabajar en la sección de lencería, el shortcito de la pijama pintitas. Recuerden que ese molde está en la sede, está a disposición de todas ustedes con tallas small, M y L. Ok, ya habíamos trabajado lo que era la blusita, hoy vamos a trabajar el pantalón y les dije que había dos formas de trabajarlo. Uno es como está este azul que lo traigo acá, que está cortado, colocamos las piecitas de pelón encima de la tela y lo vamos a cortar. Otra cosita, el pantalón de pintitas viene cortito, si usted le quiere dar más largo lo puede hacer más largo, ¿verdad? Para que les quede tipo short y no tipo cacheterito. Ok, cuando lo hacen partido acá, el modelo de la pijama va a llevar costura en los costados. Ahora, si ustedes colocan el patrón, voy a quitar estos, y si ustedes colocan el patrón de pelón encima de la tela, este yo lo hice más cortito para que no quedaran iguales. Entonces, simplemente lo que van a hacer es colocarlo, lo van a montar más o menos un centímetro, que es el margen de costura, y van a cortar en una sola pieza, van a cortar dos, ¿verdad? De esta forma les va a quedar sin costura en el costado. Entonces, voy a retirar esto y les voy a explicar por qué es muy fácil armar un pantalón de pijama. Aquí yo lo traje ya un poquito adelantado. El tiro que se ve más largo es la parte trasera, el tiro que se ve más corto es la pieza delantera. Entonces, en el molde les explica que van a cerrar tiro trasero y tiro delantero. Aquí yo los traje ya unidos con overlock, de esta forma. Así que ya lo unieron, lo vamos a abrir y vamos a cerrar la entrepierna. Siempre les recomiendo que pongan un alfiler, en este caso que lo voy a coser con overlock, no lo voy a poner tan a la orilla, para que no se les vaya a correr el tiro. Y vamos a coser. En este caso lo voy a cerrar con overlock. La que no tiene overlock, lo cierra con punto recto y va a afinar con zigzag, de esta forma. La ventaja de estas máquinas de overlock que traen puntada de seguridad es que no necesita la plana, no necesita el punto recto, porque ella lo trae incorporado. De esta forma, ya tenemos lo que es el tiro también cerradito. Y lo que les quiero explicar ahora es cómo colocar el elástico en cintura con overlock. Tenemos acá el tiro trasero. Tenemos el elástico que puede ser de unos tres centímetros de ancho, ¿verdad? Puede ser de dos y medio o de tres. Ya el patrón trae el margen del elástico incorporado en el molde. Entonces, empiezo en la parte trasera y voy a coserlo dejando una pequeña orillita, que es lo que la máquina me va a cortar. No va a cortar el elástico. Así que no tengan miedo de trabajar las pegadas de los elásticos en la máquina de overlock. Ya hemos explicado en otras oportunidades lo que es la medida de la cuarta y la octava. Entonces, ustedes lo van a trabajar a la cuarta. ¿Qué era la cuarta? El estiramiento de dos centímetros. Mientras yo coso esto, quiero que vean en la mesa que les traje unas fotografías de unos moldes. Esos son los moldes escolares para entrada escolar, tanto en ropa íntima como en ropa deportiva. Lo que es el pantalón buzo, lo que es el short. Todos esos moldes usted los va a encontrar en la sede o bien me llama y yo se los puedo enviar por correo, ¿verdad? Para que usted pueda hacer tanto para vender como para los de la misma casa. Luego quiero que vean esa máquina. La semana pasada se las traje. Esa que está en la mesita. Es una máquina de overlock, igual a la que yo estoy usando acá. Esa máquina se la estamos regalando a usted, señora. A todas aquellas alumnas que han matriculado en Escuela de Lencería, tanto en la sede de Mujeres del 2000 como en Escazú, quedan participando en la rifa de esa máquina de overlock. Es igual que esta. Tiene puntada de seguridad, hace el repulgo, tiene su basurerito, trae su CD, su manual. Así que vean qué linda que es, ¿verdad? Recuerden que Escuela de Lencería todas esas máquinas las tiene para ustedes, a la venta. Esas se las regalamos, pero si usted está interesada en una bordadora o en una cover, nosotros tenemos esas máquinas con garantía de un año. Damos todo el respaldo, así que no tenga temor de adquirir eso con nosotros. Recuerden 8720-5656 o mi página en Facebook, Escuela de Lencería Ani Herrera. Aquí yo llegué, empecé en el tiro trasero, quiero que vean aquí, empecé en el tiro trasero, llegué al tiro trasero, me monto como un centímetro y medio, dos centímetros y vamos a cortar. Con la plana van a coser aquí con punto recto, no lo dejen así porque no va a funcionar, se les va a levantar. De esta forma, ¿ven? Vamos a cortar esta hebrita que está acá. Y luego van a voltear el elástico hacia adentro. Y vamos a pasar acá una puntada, tres pasos o la cover o bien la doble aguja, de esta forma. Aquí van a coser, de esta forma. Así ya les va a quedar el chorcito de la pijama pintitas. Le pueden poner un cordoncito, como es tal de la muestra que casi no se ve ahí, tiene un cordoncito de adorno. Recuerden 8720-5656 o mi página en Facebook. Les recuerdo que las matrículas en la sede de Mujeres del 2000 está abierta. No se está anotando a nadie en la lista si no se llegan a matricular. Así que si usted cree que están listas, no. Si no ha ido a matricularse, amiga, vaya a la sede y se matricula para que reserve su espacio. Tenemos diferentes cursos en la sede entre semana y los fines de semana en Escazú. El de Escazú es 100% práctico con máquina de coser, ¿verdad? Así que ya usted sabe, tiene aquí esta información. Si quiere alguna información adicional, por WhatsApp, a mi número de teléfono o en Facebook. Así que para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes. Quiero que vean ese traje de baño, no les dije, para que lo vean, que es parte de lo que se va a ver en los cursos, tanto de ropa de baño como en los de copas de goma. Que Dios me las bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.